Jajaja Jajaja AHHHHHHHHHHHHHHH Se la da todo Bate muy por allá UHHHHHHHHH Ya la batieron ve Si ya se esta poniendo otra AHHHHHHHHH Tira esta la hoja Tira esta la aguera No, ya me voy a salir porque estamos conmigo, y cuando lo vayamos, se van a ganar. Gilma, allá es una cosa que está perfecta, pero ahora ya no he hecho rellas. No, como ya, ya. Ya lo llevo. Allá, con que allá temprano, ya hay agua. ¡Ah! 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 Sí, mamá. ¡Es que es frío! Es que Daría... ¡No, no, no, no! Yo no me queríamos hablar. Pero menos mal que Daniela traía ropa. Y si no habíamos traído ropa. Ahí nos habíamos quedado. ¡Ay! Vamos a ver allá, en el otro lado, a ver si... ¿A dónde? Si está con otra posita aquí, en Gisterla. Es donde vamos a bañar yo con la Maribel y mi mami, ahí sí, ahí están. Ay, yo siento que el agua está muy helada. Mami, ¿a dónde es que había una poza pero si era una? Aquí. Y la taparon, ¿verdad? Sí. ¿Vas a reventarlas? Mira mis zapatos. Tan limpitos que están. Le dije que me prestaron las gallinas y... No hay mango, solo están los mangos chiquititos. Ajá, sí, ahorita no. ¿Saben qué pueden haber ahí cangrejos? Vamos a buscar cangrejos también. Sí, vamos. Y que nos manden el dedo. Y ahí se funda a los putas. Por toda la mano, vos. La Rosy venía con nosotros y ahí se desapareció. Ya no quiso venir. Esa poza boscuela. Qué grande esa poza, no lo veo bien. Ahí hay otra onda, más onda. Otra onda, más onda. No, más para ella no. Hasta aquí vamos a llegar. Aquí vea. Aquí podemos bañar esta poquita. Tirarte de cabeza, pues. Ya me ha ido con la cabeza reventada ahí. ¿Cómo decía la gente que se quebró la cabeza de las gallinas? Sí. A ver, aquí vea. Me está grabando, pues. Creo que ya anduvieron cangrejando porque ahí te eran movidas. Ya están volteadas. Aquí vienen cangrejando. ¿Cómo? ¿A qué vienen? A cangrejando. A grande. Grande Jardis. Oh, my God. Ahí hay una, ve. Aquí hay una. Vamos a ver si me gusta alguna aquí. Me voy por un lado. Ay, me pico. Ay, me pico para eso. Hay que buscar para la cena porque aquí, quién sabe que no tengo comida, va. Vamos a dar comida. Allá hay paloma, ve. Vamos a dar paloma. Vamos a ver, vamos a buscar un palo para que... Vámonos. Ay, Dios mío. Allá hay un panal, ve. Vámonos, ya. Y si lo desbarotamos, ¿qué pasa? Y vamos corriendo. Bonito Felipe que se lo estorió. Que se vaya mi tía primero y nosotros vamos después. Lo atoreamos y es la espera de mi cartera. No, 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 no. No, no, no. Hagamos. Como tal, ¿cómo? ¿Talzón? ¿Guitao? Aaaaaah. ¿Aaaaaah? ¿Así ya vos? No, me estoy agarrando. No. No. Está honda. Tiras a las pozas, abuelas. Está bien honda. No, decía esa poza. Esa poza sí está honda. esta onda pero está algo pachita y me picaron las hormigas miren como está hay dos peces bien bonitas, bien originales bien originales, vámonos pasen corran corran y alboroté el panal y que me caiga cual panal estos son nidos este es el nido aquí está el panal ajá, son nidos los dos son nidos de palomitas sí, alboroté o de culibra ahhh me lo querría hacerme me encanta a la boca se ven a tirar vos a la boca voy a parar tengo frío nadie me mando a que me mando a tu yo lo echo me mojo la cabeza y me hace bien seco está pronto de asistir aquí estuviera bonito pero viene así enojo papá estoy aquí en el último que hay muchas En una vaca nos montamos Y ahí hacemos un juego Y esta me botó Y venía una vaca Vámonos pues Bueno pues aquí seguimos Con la caminata que andamos Con las criaturas ¿Me traes un camiso para dormir? ¿Por qué? La verdad no traje Ahí está lo mismo Más helada Porque aquí hay Ahí, por ahí pásense Porque allá está más feo Sí, ¿dónde fue? ¡Ay, mi linda! ¡Tien cuidado porque hay muchas esquinas! ¡Au! ¿Por qué se agarró de cerrar? Me salté una pollita Míreme Allá, allá, allá al otro lado Hay otra poza, ¿verdad? Ajá Pero está más bonita Ahí sí se puede bañar mejor Que aquí Sí Pero no vamos a ir hasta allá No, porque ya está haciendo de noche Sí La otra No quería La chana Ahí vamos Ahí vamos Se perdieron ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, qué dices No vamos, tía Oiga, que ya galillo Oiga, vaya Vaya Baja Aquí no hay vaca Solo a toros A caballo ¿Cómo estábamos diciendo? ¿Ah? A traves Ajá, sí Aquí hay el pocito para tomar agua No Aquí lleva el agua la madre Sí También el agua, miren También el agua, miren Ya vamos a tomar de aquí ¿Esa manguera la llevamos para otra casa? ¿Esa manguera? Sí Ah Voy a pasar la manguera Nayeli, ¿verdad que ahí por allá abajito de tu casa había una quebrada? Sí ¿Verdad que ya no pasa agua o sí? Sí, ya no pasa agua Ya no pasa agua Sí ¿Aún? Y ahí está ¿Y esa pita para qué será? Ah, para tener la bomba Es que allá hay una bomba enterrada 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 Y ahora en inglés Miren, sacate para la boca Vale, vamos Para hacerla más brava Ahí está Vale Y todo el agua le echaron Un chacate Todo el agua le echaron un chacate Esa es la maqueta que ya me jodió para la casa ¿Y esta? ¿Se pone así aquí o la vamos a ir recto? Recto Recto, vámonos Recto Recto Así usa la R Vamos Mira donde dejan la basura Mira, vienen a comer churros Y ahí dejan la basura Uy, pues, cuidado Leña Leña lleva ¿qué? Leña lleva para la... Para ponerle juego al cómodo Para hacer los artículos ¿Pasa pues? Hubo una vez Que había un panal ahí Y se alborotó Y todas estábamos aquí Ni allá Vamos como a pasar Así como ese panal que acaban de ver Supuestamente ella Decían que era panal Hola Ve Ve Daniela ¿No? El panal es el panal Está haciendo panal ¡Ay! El panal, ¿cómo va a abrir? El panal La cabeza El panal ¡El viejo lobo! ¡Corre! ¡Están remando! ¡No, no, no! ¡Están remando ahí arriba! ¡Va! Bueno, a mí que decían Que aquí andaban Los coyotes Y una pantera ¡Ah, la pantera! No, y es verdad Aquí andaban Coyotes y panteras Así que cuidado Pasen pues A las 12 de la noche Vamos a venir Vamos a ir a grabar un video Aquí a las 12 de la noche A ver quién me hace compañía A ver quién te va a hacer En el postito Nos venimos a sentar ahí Por la culpa de Daniela Tal vez no vienen visitas No Visitas a saber de qué No, no De cuatro mundos Venga, tú te llevo Venga, tú te llevo Venga, no, pues Venga, pues Venga, pues Venga, pues Venga, ya lo aguanto Nadie le lleve en el ojo Allá el postito ¡Ay, pues Toma la mojada! Dale, pues Trencito, vamos Trencito El trencito Hasta que me lo cae endoteando Yo también Me voy a mojar ahí Un beso Despídense ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!